ULTRAHEAD Netflix renueva la serie juvenil Elite por una cuarta temporada, confirmando el regreso de sus protagonistas. La nueva entrega de la exitosa serie juvenil española Elite ha sido renovada por una cuarta temporada y Netflix lo ha anunciado reuniendo a los protagonistas en un video que cada uno hizo con su celular. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos muy contentos y muy, muy, muy felices de contaros una cosa muy guay. Pues nada, decir que nos han llegado ya los guiones de la temporada 4. Solo deciros que tiene muy buena pinta. Yo por lo menos estoy súper engansado y tengo muchísimas ganas de poder compartirlo con vosotros en la pantalla. No sabría por dónde empezar a contaros. Y nada, desde aquí también un besito muy fuerte a Omar, que ya oficialmente es un alumno más de las encinas. En la cuarta entrega de Elite comienza un nuevo curso donde Omar es aceptado en la institución educativa y los demás tendrán que terminarlo para poder graduarse. Además, la propia Cayetana se encuentra trabajando como limpiadora del instituto. Carla. No quiero perderte. Te quiero. Solo quiero dejar todo esto atrás. Se espera que nuevos estudiantes sean también presentados en esta nueva entrega. UltraEast.